Muy buenos días, nos volvemos de nuevo al plato de Jerez al día, después de que ayer estuviésemos realizando el programa desde el Palacio de Iapanes y hoy vamos a seguir hablando de cultura y de otras cuestiones que vamos a abordar a lo largo de las próximas dos horas. Vamos a hablar con el clúster turístico, el clúster Destino Jerez, sobre dos iniciativas que van a iniciar porque pretenden que tanto la estación de ferrocarril como el reloj de losada de la Plaza del Arenal sean considerados bien de interés cultural. Es una de las iniciativas que va a defender el clúster turístico de cara a que se pueda conservar ambas ubicaciones, ambos elementos por su promoción turística, histórica y cultural que tiene para nuestra ciudad. Además, también van a iniciar el expediente para la declaración de acontecimiento de interés turístico del Festival de Jerez. Abordaremos estos asuntos con Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico Destino Jerez. Este miércoles también hablaremos con Madre Coraje. ¿Por qué? Porque se presentaba hace unos días una colección de moda que vamos a desglosar que se titula Upcycling. Es precisamente una de las metodologías de reciclaje de moda del sector de la moda. Lo han hecho junto con la Escuela de Arte de Jerez. Han presentado toda una colección de prendas que han sido recicladas de aquellas ropas que nosotros depositamos en los diferentes contenedores y que ellos reciclan. Una colección que además va a poder venderse en las diferentes tiendas de Madre Coraje. Hablaremos con ellos de este asunto en tan solo unos minutos. Comienza la época estival, comienza la época del verano y muy atentos a los riesgos de incendios en los bosques y campos de la provincia de Cádiz. El plan Infoca ya se ha puesto en marcha. Se van a destinar por parte de la Junta de Andalucía 17 millones de euros para hacer frente a los incendios de este verano. Ocho millones van destinados a la prevención y otros 8 millones a la extinción de fuegos. Hasta el próximo 15 de octubre está totalmente prohibido realizar barbacoas, fuegos en zonas forestales de toda Andalucía. Además también se prohíbe la circulación de vehículos en espacios forestales. Sobre este plan Infoca y sobre las medidas a tener en cuenta hablaremos a lo largo del programa con José Antonio González, director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Ya no hay colegio, ya ha acabado el curso escolar y este miércoles precisamente vamos a hacer balance de cómo ha sido este peculiar curso 2021-2021. Lo vamos a hacer con la presidenta de la FLAMPA, con Verónica Guerrero. Cuáles han sido las principales características de este curso, cuáles son las principales reivindicaciones y necesidades que tienen las escuelas en nuestra provincia y en nuestra ciudad en concreto, y cómo se plantea el próximo curso escolar, el 21-22. Y dentro de una semana se va a presentar en el Museo Arqueológico el libro paleolítico de los primeros pobladores al ocasion ardental en la península ibérica. Se trata de las conclusiones de las jornadas de prehistoria celebradas en nuestra ciudad en octubre del año 2018. Unas ponencias organizadas por la Asociación Jerezana Amigos del Archivo y la Editorial Almuzara, que son quienes han hecho posible la publicación de este libro paleolítico. Hablaremos sobre esta publicación con Antonio Santiago Pérez, que es uno de los editores científicos de este libro. Y sin más, vamos a entrar en materia. Lo hacemos hablando de Upcycling. Es una metodología de reciclaje de diseño de moda a través del reciclaje y que además da título a la colección que se presentaba hace unos días por parte de Madre Coraje, junto con la Escuela de Arte de Jerez, ya que han sido los alumnos los que han realizado estas colecciones, han realizado estos diseños con ropa usada, con la ropa reciclada que ya recoge, como saben ustedes, Madre Coraje. Pues para hablarnos de ello, ya nos acompaña Isabel Palma, que ya es la responsable de voluntariado de Madre Coraje. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, el proyecto Upcycling es precioso, es una iniciativa muy característica y pionera, además dentro de lo que es los proyectos de Madre Coraje. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa, pues el hecho de poder realizar colecciones de ropa con esas prendas que depositamos en los contenedores que recoge luego Madre Coraje. Bueno, pues todo surgió dándole vuelta, todo quería fomentar el voluntariado en la gente más joven. Y entonces estoy ahí dándole vuelta de buscar algo atractivo para determinados colectivos y que además, perdón, y que además le inculcara también en la sociedad algo relacionado con Madre Coraje. Entonces, pues uniendo todos esos factores, de pronto pensé en las escuelas de arte y en la iniciativa esta de reutilizar la ropa, tantísimas toneladas de ropa que recibimos. Hablé con los profesores porque, bueno, esto se ha llevado a cabo en todas las escuelas de arte de Andalucía. Ha sido un proyecto financiado por la Junta de Andalucía y se ha llevado a cabo. Entonces fui hablando con todos los profesores de las diferentes escuelas y a todos les pareció una idea magnífica. Porque además, bueno, es importante también inculcar en los futuros diseñadores de moda esta técnica, esta técnica que tanto contamina, o sea, porque el desuso de la ropa contamina muchísimo nuestro medio ambiente. El desuso de la moda es la más contaminante del planeta, hay que decirlo. Y es una forma, bueno, pues no solamente de colaborar con Madre Coraje en sí, sino además, pues, ir encaminados a esos pilares fundamentales de la sostenibilidad, del respeto al medio ambiente y de la menor contaminación posible, además de la dignificación del trabajo de muchas personas en otros países que se dedican a la producción. Exacto. En todas esas líneas trabajamos en Madre Coraje, entonces vimos que era una forma de llevarla todas en paralelo, ¿no? Fomentar el voluntariado, concienciar a la sociedad, concienciar a futuros diseñadores y, por supuesto, darle esa segunda vida a las prendas que nos donan. Estamos viendo imágenes de ese vídeo que también han realizado los alumnos de la Escuela de Arte, estamos hablando, bueno, estamos viendo, bueno, pues, diseños que están totalmente actualizados, que forman parte de la creatividad de estos alumnos y que además no solamente lo han realizado, lo han diseñado, sino que han cedido lo que son los diseños a Madre Coraje para que, bueno, los voluntarios puedan seguir componiendo estas prendas para venderlas en las tiendas, ¿no? Exacto. Estas prendas que ellos han realizado, estas prendas que ellos han realizado se ponen a la venta, pero además también nos han cedido los patrones y los diseños para que voluntarias y voluntarios de Madre Coraje puedan darle continuidad al proyecto. Además, es una forma de ver la transformación de la prenda, ¿no? Una prenda que no nos ponemos y que, bueno, pues decimos, vamos a darse a la Madre Coraje para que puedan tener una segunda oportunidad y lo que hacen es tener una transformación total que ahora lo ves y dices, oye, pues ese vestido que yo he dado, pues haciéndolo así, oye, que me lo puedo poner ahora perfectamente. Exacto, sí. Además, la imaginación que han desarrollado cuando iba a la presentación de las prendas y me decían, bueno, esto es de un batín, de un batín de estar en casa he sacado una falda y un top o han sacado un vestido de una camiseta y un vaquero, a lo mejor han hecho el cuerpo del vaquero y el resto es de una camiseta y así, pues, prendas súper originales, porque sobre todo es la originalidad y la exclusividad. No te vas a encontrar otra igual nunca porque, como bien decimos, están hechos a raíz de otras prendas, o sea que la originalidad y la exclusividad van a estar ahí siempre. Bueno, han utilizado camisetas, crobatas, camisas, vaqueros, pantalones de pata ancha, pañuelos, camisetas, camisetas, mantas, o sea, todo eso se ha transformado, se han convertido pues en toda una colección actualizada para este año 2021. Exacto, sí, sí, ya te digo, cuando cogían prendas yo decía, pero con esto qué va a hacer, bueno, pues han hecho maravillas. Además les ha servido a ellos, ¿no?, como alumnos el hecho de poder realizar también esos diseños, esos patrones, que también hay un feedback no solamente para Madrid Coraje sino también para las escuelas de arte. Sí, sí, de hecho, bueno, las escuelas me han, y en concreto la de Jerez también, me han pedido el poderle dar continuidad al proyecto para próximos cursos, ¿sabes?, para todos los alumnos que lleguen, tienen una asignatura creo que se llama ecodiseño y entonces pues el tema de inculcar estos temas en futuros diseñadores, entonces nosotros encantados de poderle dar continuidad y sobre todo la motivación que tenía tanto el profesorado como el alumnado, muy, muy motivados con la idea y eso pues se refleja, ¿no?, cuando terminan los diseños. Isabel, además esto va a servir para iniciar otro camino, ¿no?, por parte de Madre Coraje para darle continuidad y más oportunidades a esa ropa que nosotros os aportamos, ¿no? O sea, no solamente es pues arreglarla, renovarla, venderla en las tiendas tal y como están, sino que se abre también una nueva línea de voluntariado, ¿no?, y de trabajo de cara a poder ofrecer nuevos productos en las distintas tiendas. Claro, nosotros encantadas de que haya voluntarios interesados en seguir esta línea, pero claro, sí que es verdad que necesitan tener conocimientos de costura para poder hacer esto, pero bueno, hay muchas personas que saben de costura y a lo mejor pues les motiva más, ¿no?, y que incluso pueden hacer el voluntariado en su casa. O sea, sin ir a Madre Coraje, coger las prendas que necesite y hacerlos en su casa y después venderlas en nuestras tiendas. Nosotros también estamos fomentando mucho y más ahora en estos tiempos el voluntariado no presencial, para gente pues que sea más temerosa o que sean de riesgo, pues mientras seguimos con el tema de la pandemia, de las mascarillas y todo esto, oye, pues si puedes hacer el voluntariado en tu casa y crear estos diseños que han hecho el alumnado, pues magnífico. Se ha puesto en marcha el upcycling por primera vez ahora, pero como has dicho, ¿vais a darle continuidad curso a curso, año tras año? Sí, la idea es darle continuidad y además el profesorado me lo ha comentado cuando hemos terminado el proyecto y ahora que ha terminado el curso, dice, oye, el año que viene nos gustaría volver, así que hemos quedado en volver a hablar en septiembre al inicio del curso y poder seguir ofreciendo esta oportunidad a nuevos alumnos y alumnas. Y si vamos a una tienda de Madre Coraje, veremos en la etiqueta realmente identificado que es colección de upcycling. Exacto, la marca la creó otro alumno también de la escuela, pero de gráfica, él dijo, oye, pues me gustaría hacer las prácticas con este proyecto y él nos creó la marca y nos gustó muchísimo. Luego también otros alumnos también han colaborado de audiovisuales. Con el vídeo, ¿no?, que hemos visto. Exacto, también lo han hecho alumnos y alumnas de la escuela. Y bueno, como bien dices, pues si vas a nuestra tienda habrá un perchero que se llame upcycling y tendrá también un roll-up que tenemos explicativo y allí pueden encontrar las prendas, estas prendas que han diseñado. Bueno, pues Madre Coraje continúa con diferentes iniciativas y proyectos de cara, bueno, pues a poder también colaborar con la sostenibilidad, con el medioambiente y además es una forma de vender un producto que siga nutriendo económicamente a la ONG para poder llevar a cabo todos los proyectos nacionales e internacionales que realizáis. Isabel, los huertos que tiene Madre Coraje, también necesitáis voluntarios ahí en ese sentido, vais a ampliar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se presenta, bueno, a partir de ahora la época estival. Sí, bueno, pues con los huertos lo que nos ha ocurrido es que, bueno, pues por desgracia con todo el tema de la pandemia ha aumentado mucho la demanda de los comedores sociales y de otras entidades que trabajan con personas más desfavorecidas y que se han visto incrementada la crisis con el tema de la pandemia. Entonces, pues estamos planteándonos, bueno, y ya está planteado, ampliar los terrenos a otros que tenemos anexos a los nuestros y estamos en ello, estamos trabajando en la ampliación de estos huertos para poder dar cobertura a más personas que lo necesitan en estos momentos y para ello, pues también necesitaremos personas voluntarias que gestionen los huertos como lo están gestionando ahora mismo. Con lo cual hacemos ese llamamiento, ¿no?, a personas que tengan, estamos fatal hoy, que tengan nociones o que sepan manejar la tierra, cultivar, pues que puedan dedicar parte de su tiempo a colaborar con Madre Coraje en estos huertos que vais a ampliar en estos terrenos, ¿no? Sí, exacto. Ahora mismo los terrenos que tenemos están totalmente cubiertos de personas voluntarias, creo que hay en torno a 30 personas y están encantados porque, bueno, si te gusta el campo, ¿no?, es una parcelita pequeña que es manejable y, bueno, el saber que estás con tu trabajo, con tu voluntariado, estás alimentando a muchas personas que están en estos momentos en estado de necesidad, pues, oye, es bonito, ¿no?, es bonito. Sí decir que los voluntarios se llevan el 30% de la producción, el otro 70% es el donado a los comedores y a otras entidades sociales. Que también tienen ahí ese cierto aliciente, ¿no? También se llevan a casa, también se llevan a casa. De lo que recolecto y lo que cultivo. Además, empezamos la época de verano, se necesitan todas las manos del mundo, porque no solamente para los huertos, sino pues para poder colaborar con Madre Coraje en cualquiera de las acciones que lleváis a cabo y de las actividades que tenéis, desde el reciclado de la ropa, la selección, las tiendas, mercadillos, ¿no? Cuéntanos un poco para qué o cuántas manos de obra necesitáis que colaboren con Madre Coraje. Pues mira, como bien dice, ahora llega el verano y muchas personas voluntarias se van de vacaciones, se van al campo, al chalé, se van a la playa, en fin, que nos quedamos un poco más desangelados. Y bueno, nos haría falta personas, mira, el mercadillo de Chipiona, que mucha gente de aquí de Jerez veranea en Chipiona, que creo recordar que son los lunes los mercadillos. Pues oye, tú a lo mejor dices, venga, pues estoy aquí en Chipiona, pues voy los lunes al mercadillo y echo un cable en el puesto que tenemos allí. Luego también aquí para clasificar la ropa que va tanto a esos mercadillos como a las tiendas nuestras. Que más, incluso también en la propia tienda, tenemos previsto abrir una tienda próximamente en nuestra nave. Sí, 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 también ahí vamos a necesitar. Eso es una de las grandes novedades, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay una aquí en el centro. Exacto, pues vamos a abrir otra en la sede, allí en Guadalcacín. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha. En cuanto tengamos fecha os lo haremos saber también para que podáis difundirlo y que llegue al máximo de personas. Pero para esto necesitaremos voluntarios a lo largo del verano. Así que si hay gente que se queda aquí en Jerez y que diga, bueno, pues dedico una mañanita, dos horas y hago algo también por otros sectores más desfavorecidos, pues nosotros estamos encantados de recibirlo. Sobre todo porque además en esta época que hacemos el cambio de armario, ahí sí notáis vosotros una mayor llegada de ropa de gente que ya va desechando prendas que ya no se ponen y que podemos depositar en los contenedores de Madre Corazón. Exacto, sí. Los cambios de temporada son la época de más trabajo. Los conductores llegan con bolsas y bolsas y bolsas de ropa y son los voluntarios y las voluntarias los que las clasifican. Las clasifican para ver la que está bien, la que para siempre poner a la venta, la que esté en buen estado. Claro. Bueno, pues Isabel, muchas gracias. Vamos a decir el teléfono. Oye, que me iba antes de decirlo. De decirlo es en 956-33-9264. 956-33-9264 es el teléfono de Madre Coraje para que se puedan poner en contacto, ya sea porque quieren colaborar con los huertos, porque quieren colaborar en alguna de las actividades y de los servicios que tiene Madre Coraje, que empieza el verano, que se necesita la máxima colaboración posible por parte de todo el mundo y, bueno, pues en las tiendas, clasificando y también en el mercadillo, en este caso de Chipiona, que es el que tenéis. Isabel, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por hablar. Y enhorabuena por esa colección Upcycling. Muchas gracias. Ese proyecto tan bonito. Muchas gracias. A vosotros. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Hablaremos con el responsable provincial del Plan Infoca. Hay cierta tensión o preocupación por la tensión hídrica que tenemos en esta época del año debido a que, bueno, pues no ha llovido mucho y tenemos que tener mucha precaución de cara a evitar cualquier tipo de incendio en los bosques y en la sierra y en los campos de la provincia de Cádiz. También hablaremos con el presidente del crúster turístico de destino Jerez y otras muchas cosas que tenemos preparadas para ustedes aquí en Jerez al Día.